La boca se ha terminado en las de todo la mente. El centro de la educación y el centro de la educación y empieza a obra el mes siguiente. ¿Listo? Bueno, disfruten mucho. Muchas gracias por estar acá. Avancemos. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Avancemos. Avancemos. El sistema no para. Puche, llegamos a la ciudad por arriba. Ahorita vienen al caldo hasta acá.